Pero, Trisa, yo no quiero estar libre. Yo no quiero tu culpa, Mocho. Es demasiado poquita, ¿no lo entiendes? Además, tú a mí no me puedes mentir, ¿verdad? Pero, Trisa, yo... Lárgate, Lárgate, Mocho. ¿Por qué no me dices a la juez la verdad? Dile que todavía te importo, que... que te sientes culpable. Y que... bueno, que todavía sientes por mí un poquito de cariño. Pero no me des tu lástima, porque eso me humilla. ¿Qué vas a hacer? Sin ti, todo, todo. Por lo menos, de entrada me voy a quitar de encima todo lo que pueda de la cárcel. Voy a vivir, voy a vivir, porque todavía alguien me respeta en alguna parte. Todavía me queda algo. Una estiradita por aquí, así, no sé, la boquita un poquito más arriba. Tal vez los pómulos, qué sé yo, y nueva, nueva otra vez. Sí, volveré a hacerles, no te quepa la menor duda. Emperatriz, son años, son muchos años. Son mis años. Son mis años, mucho, y... yo veré qué haré con ellos. Emperatriz... ¿Sabes qué... qué día es hoy? No. Nuestro aniversario de bodas. Feliz aniversario mucho. Sí, vamos a hacer dos regalos, ¿verdad? Tú echándote la culpa encima. Ay, Mocho. No seas ridículo. Tú no entiendes que... es que no estamos solos en esto. Que no solamente somos tú y yo. Este es mi regalo. Quiero verte en la calle, libre. Tienes una hija. Tienes una responsabilidad con ese muñeco que tú creaste, Mauricio Gómez. Tienes un nieto, David. El hijo de tu hijo, David León. Tú tienes por qué salir a la calle. Pero tú... Digamos que fue un percance. Tú sabes que yo no tengo alma de víctima, así que no voy a luchar por salir. Me siento un cobarde. No lo eres. Beatriz. Ay, Leonidas. Vamos a hacer una cosa, ¿no? Esta noche tú vas a la casa, ¿sí? Allí hay algo para ti. Es una sorpresa. Es realmente una verdadera sorpresa. Ahora vamos a hablar de Esther. Tú sabes que yo nunca hice nada por ella. Y que... De la vida de mi hija yo hice un negocio, y así es. Pero no sirvo para decir palabras bonitas. Ni para decir, perdóname, Esther, estoy arrepentida. No. Ella me asistió con todos sus riesgos. Hasta la muerte. Creyó en mi verdad y en mi mentira. Esta resolvió su vida. Yo no tengo que ver con eso mucho. Pero tú tienes una hija con ella. Y no la vamos a abandonar. Porque ahora no hay negocio. Así que tú... Vas a la casa esta noche. Después que vayas, hablas con Esther. Y le dices que emperatriz jurado... No quiere volver a verla. Que emperatriz jurado paga sus deudas. Las paga bien o las paga mal. Pero las paga. Como ella quiere pagarlas. Como le da la gana de pagarlas. Y bueno. Y ahora vete que se acabó la farsa. Feliz aniversario. Lucharé por ti, emperatriz. Ay, mucho. No hay nada que luchar. Yo salí de mil y voy a salir de mil una. Ni me debes ni te debo. Otra cosa. Dile Esther también. Que hoy la volví a parir. Pero libre como no hace la gente. Y nuevamente... Feliz aniversario. Me siento... No te sientas. Pero triste, Esther. Quiero radiarte ustedes dos. Hoy. Si... Si es posible. Si sabe de mí hoy. Y... Y se acabó. Yo me entiendo, Leonidas. Yo sé por qué lo digo y yo me entiendo. Señor Leonidas. Doctora. Espéreme en mi oficina. Mire, yo me hago responsable. ¡Ay, lárgate, imbécil! ¿Hasta cuándo te lo tengo que repetir? Pues, lo pido protección de este imbécil. Él me humilló. Me traicionó. Me apartó de mi hija. Pero bueno, ¿hasta cuándo? Yo no quiero verlo. Me repundo a verlo. Y si yo tengo que compartir en este juicio verlo. Es que me niego. No quiero. Me niego a hacerlo. Yo parto bien y que las cosas queden bien claras. Y hago este tribunal responsable de los procedimientos. Así que, por favor, me lo saca de adelante porque no lo quiero ver. Señor Leon. ¿En tu oficina? Sí. En unos minutos estaré allí. Me imagino que usted conoce su cargo, señora Corina.